¡Ah, no! ¡Qué lindo! ¡Ah, no! ¡Qué lindo este momento! Maca Hansen, tú sabes que la primera pregunta tiene que ver con una conversación que tuvimos el día de ayer con la bióloga Marina con la que hablábamos. Olvidé su nombre, mira qué increíble. Claudia. Claudia, exactamente. Pero no recuerdo la pilla, perdón, mi memoria no. Bueno, sí, se llamaba Claudia, tal cual. Y ella en un momento nos habló del porcentaje de choritos que consumíamos en Chile. ¿Cuántos choritos consume el chileno, Edu? Mira qué buena pregunta. ¿Usted come para el chorito, Maca? ¿Le gusta? No, pero oye, cabruchico, ¿a ti te gustan con mayonesa, cierto? Los choritos, no, tampoco. No, no, aquí no le consumimos eso. ¿No le consumen al chorito? No, no. A mí me gustan, son buenos. Son ricos. ¿Con qué te gustan? Me gustan así, solapa. ¿Así nomás? Solita, así nomás, a lo mero macho. Me gustan así, un hervor y pa' adentro. Ya. Ya. La pregunta. La pregunta, mira, Chile solo consume un muy bajo porcentaje de choritos de los que produce. Por lo que hay un llamado de los productores y especialistas para que las personas en Chile consuman más este tradicional producto del mar. Porque, claro, ante las cifras que aluden al bajo interés por el mismo, ¿no? Ya. Nuestro país es el primer exportador de mejillones, que es la otra forma de llamar a los choritos, en el mundo. Y segundo productor después de China, cosa que comentó ayer nuestra amiga Claudia, con la que hablamos. Ya. Para algunas personas es un gusto adquirido o para otras, derechamente, no es de su agrado. Pero lo cierto es que el chorito tiene propiedades que son esenciales para la dieta humana. Tiene aminoácidos que son fundamentales. Las grasas que tienen son de muy buena calidad, mucha proteína y el mentado omega 3, ¿no? 15 unidades, si te comes 15 choritos, aportan los nutrientes equivalentes a un filete de 150 gramos de carne. ¿En serio? Igual está bien. Tiene mucha propiedad el chorito, sí, no es cualquier cosa el chorito. Atención, esta es la pregunta, Marcos Hansen. ¿Cuánto porcentaje de chorito consumimos del que producimos como país? Alternativa, alternativa, alternativa. Alternativa A, ¿consumimos un 15%? Ya. ¿Del que se produce? Ya. Alternativa B, ¿consumimos un 5%? Un 15, un 5, ya. Alternativa C, consumimos un 3% y el resto, todo para afuera. ¿Qué creís, Pablo? ¿Qué creís? A ver. 5, 5, 5. ¿5%? 5%. ¿Te gusta el chorito? No. Ya. 5% dice mi asesor, mi asesor comunicacional que está sentado aquí. Ese es el hijo de Maca Hansen, para que todas las personas se vean. Se llama Pablo y es un gran niño slash joven. Espero que no lo echen del estudio. Como... Oye, debíamos someter a votación. Ya, voté, ya, voté. Deberíamos someter a votación la presencia. Del niño en el episodio, ya. El niño en el estudio, por favor, no es lugar. No es lugar. Ya, dice que es un 5%. Sí, 5%. Según Pablo, consumimos solamente como país el 5% del chorito que se produce y el resto se va para afuera. Más te vale que no pierdas. No te quiero estresar, hijo mío, pero yo no pierdo esta sección. Y si es que yo llego a perder, va a ser por tu culpa. No quiero cagarte la vida después. Lo que ustedes están viendo es muy, muy riesgoso. O sea, esto es alto contenido radial. Claro, no quiero que después, cuando tú estés más grande, la psicóloga, y todo es culpa de la madre, digas, no, todo es culpa de mi mamá que me sometió al escrutinio público y me hizo hacer este test de actualidad. Porque así es. Señoras y señores, la respuesta del Team Maca Pablo es... ¡Correcta! ¡Oh, correcta! ¡Grita como yo! Ya, vacanza. ¿Ganá? Oye, no grito, le doy vergüenza. Grita el Dios. No, no quiere gritar. Está la wea. Emocionate, hombre. Es que es en UI de Intensamente. Ah, perfecto, entiendo. Sí, pero ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, adelante. ¿Ah? Vamos con la dos, veamos si Maca Hansen le pasa de nuevo la respuesta a Pablo, atención. Ganaste, Pablo. Te quiero presionar. Atención, Pablo, mantenerse activo es crucial para una buena salud, ¿no? Pero muchos se preguntan cuál es la cantidad mínima de ejercicio que se debe realizar cada día para obtener beneficios significativos. La Organización Mundial de la Salud ha establecido directrices claras que pueden servir de guía para quienes buscan integrar la actividad física en su día a día, ¿no? De manera efectiva. Sentirse demasiado ocupado para hacer ejercicio es una realidad compartida por muchos y muchas, ¿no? Sin embargo, la falta de ejercicio regular puede traer consigo problemas de salud a largo plazo, como demencia, enfermedades cardíacas, diabetes o cáncer, según muchísimos estudios. Pues, atención, esta es la pregunta. ¿Cuántos minutos de actividad vigorosa deberíamos hacer los adultos a la semana? ¡Uy! Alternativa. Yo no sé si sabe lo que es vigoroso. O sea, como activo, como efectivo, ¿no? Claro, como no caminar, trotar. Claro, una cosita un poquito más jugada. ¿Cuántos minutos de actividad vigorosa, entonces, deberíamos hacer los adultos a la semana? Alternativa A. ¿Entre 75 a 150 minutos? Ya. ¿Entre 30 y 75 minutos? Ya. ¿Entre 15 a 30 minutos? A ver, ¿cuál crees tú que sea? Sí, sí, ese es tu micrófono, ese es tu micrófono. La primera dos, la tercera no es. ¿La tercera no? La tercera sí, sí, no es. La tercera no, ¿tú crees que es la A o la B? La A o la B. La A o la B, ya, decídete por una. Alternativa A, ¿entre 75 a 150 minutos semanales? Alternativa B, ¿entre 30 y 75 minutos semanales? La B. No, la A. La B. Es la A. La B. Claro, chico, es la B. La madre siempre sabe. No, es la B. Es la A. Es la B. Claro, chico. En el camino de la vida. Pablo, ¿por qué crees tú que son entre 30 y 75 minutos? Estamos hablando entre 30 y una hora 15 minutos de deporte semanal. Ah, porque a la chunte podría ser la B. ¿Cómo tú sometes? ¡Hijo de su madre! ¿Cómo tú sometes a la vida algo a la chunte? La vida es una cosa seria, Pablo. ¡Hijo de su madre! No, pero yo creo que es la A. ¿Y tú crees que es la B? Sí. Ok, ya, bueno. Será lo que dice el adolescente. ¿Ya? De abajo, ¿vas a dejar fuera la opción que tú creías, Maca Hansen, y vas a dejarla de Pablo? Hay que dejar que los cabros chicos se caigan por ellos mismos y después recogen el pañuelo del padre y siguen sus pasos. Pero me encantó que la vida la veas como algo a la chunte. Está bien, es así, es así. Así se vive, he hecho la carrera así. Bien. Se pone serio, se pone serio. Es la edad, es que tiene el computador muy lejos, Pablito. A esa edad, es más lejos. Ya. Ya, po. Señoras y señores, la respuesta de Pablo es... Incorrecta. Te dije, cabrón, te dije. Era la A, ¿cierto? Era la A. Era la A. Hazle caso a tu madre. No digo nada más, porque tú sabías que en el norte, como que en Iquique, o en Antofagasta, no sé bien, un hijo demandó a su mamá, porque la mamá le dijo, te voy a sacar la cresta. ¿En serio? La demandó. ¿Y ganó de manda? La mandó a tribunales. No, no, la desecharon. Así que ese... No, no. Se fue a la mierda. Jamás, jamás. Muy bien. Ya está bien, vaya empatado, nunca es tarde. La última desempate. Esta es la última pregunta del 3 de Actualidad. Juega madre, hija. Increíble lo que está pasando en la radio. ¿Qué habla? Atención. El Real Observatorio de Greenwich en Londres publicó la lista de los finalistas del Premio Fotógrafo Astronómico del Año, el concurso más grande de astrofotografía a nivel mundial, que este año nominó a la chilena y amiga de este programa, Carile Tellier. Qué bueno eso, ¿no? Sí. Un aplauso para Carile Tellier. Un aplauso de inmediato. Ya estar nominada es un premio. Entre las postales figuran llamaradas solares, auroras boreales, el eclipse de abril de este año en el hemisferio norte, la vía láctea, la luna y otros fenómenos astronómicos. La imagen de Cari se llama Dragón Ártico, y corresponde a una postal de auroras boreales que se produjeron por una tormenta solar G2 en Islandia sobre la estructura arquitectónica Arctic Hench. La foto fue tomada en febrero del 2023 con una cámara Nikon D810A. De hecho, esta captura le costó el reconocimiento de la NASA Astronomy Picture of the Day, imagen astronómica del día, en marzo del 2023, convirtiéndose en la primera mujer chilena en ser destacada por la Agencia Espacial en la Astrofotografía. ¡Chao! Espérate, que hice números para engañar tu mente. Sí, es todo un juego, es todo un juego. ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Di, di! ¿Cuántas inscripciones recibió la convocatoria de este año según el comunicado del observatorio? Ya, a ver, ¿cuánta gente se inscribió con la foto? Alternativa A, 4.500 personas. Alternativa B, 3.500 personas. Alternativa C, 2.500 personas. Ya, Linares, mira, tenéis que pensar. En la pregunta anterior era la A, la ganadora, ¿ya? Y si estamos en el achunte, en la primera pregunta, ¿cuál era la alternativa ganadora? La C. La C. ¿No? Entonces, por ahí, ¿no? ¿Cuál era la primera? La primera pregunta era la B. La segunda pregunta era la A. Ya. Yo creo que hay un patrón ahí. Yo creo que hay un patrón ahí. Tres alternativas. ¿Qué opináis? A, A, B, A, B, A, B, A. Sí. B, A, B. Sí. Entendemos, lo entendemos. B, A, B. B, A, B, ¿cierto? B, A, B, sí. Ya. Dilo, por favor. Ah, la buena es la B. Bien. Tú dices, Pablo, que son 3.500 las inscripciones de este año para llevarse este premio. El futuro de este país. 3.500. El futuro de este país. A la chunte. Así está bien. Sí. De la misma forma contestará en unos siete años más la PSU. No, en cuatro. ¿Cuatro? Ya está en primero medio, hombre. O sea, en cinco entonces, me equivoqué. En cinco años más. En cinco años. Cinco tres. Mamá no sabe en qué curso va el niño. ¿En qué curso va el niño? No, sí sé. Va en séptimo. Sí. No, casi me odio. Ya. Señoras y señores, el test de actualidad contestado a media en el día de hoy por la familia, madre, maca, hijo, Pablo. La última pregunta que define todo tras el empate 1 a 1 en las dos primeras es... ¡Correcto! ¡No volvimos locos! ¡No volvimos locos! Sí, padre, hijo, la chuntan a la vida. Y no quería venir el cabro retututata. Que ganaste la hamburguesa, cabro chico, increíble. Está enojado porque no pudo ver el partido de su ídolo Ronaldo. Está enojado. Está enojado. Mira, pero ahora se ríe. Sí. Ganamos, Linares. ¿Qué vas a querer? Gané. ¡Ah! ¡Excelente! Muy bien. Ya, pero yo te ayudé. Te ayudé. Como que no. Como de qué. Vamos a hablar nosotros después de este programa. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Iván, de todas maneras, te ganaste tú. Saludar a nuestros auspiciadores. ¡Qué vas a hablar! Vamos a hablar.